Música Candidata del PWM asesinada en Michoacán. Noticieros Televisa, Archivo, la mañana de este viernes en el templo de San Nicolás de Tolentino, de La Huacana, Michoacán, se realizó una misa de cuerpo presente para despedir a Maribel Barajas Cortés, candidata del Partido Verde Ecologista de México, PWM, a diputada local por el distrito XXLL de Mújica. El cortejo fue acompañado por familiares y decenas de personas, además de mariachis que entonaron cielito lindo. Pasadas las 10 de la mañana inició la celebración de la misa de cuerpo presente. En la celebración estuvo presente Ernesto Núñez Aguilar, dirigente estatal del Partido Verde en Michoacán. Al concluir la misa, el cuerpo de Maribel fue llevado al panteón local. Maribel Barajas de 25 años de edad fue encontrada muerta en las inmediaciones del rancho, Las Flores, en una zona rural de la ciudad de Morelia, en la salida hacia Quiroga. Según la Procuraduría de Michoacán, Maribel recibió ocho puñaladas y golpes ocasionados por un objeto sólido y murió entre 24 y 36 horas antes de ser encontrada. Apenas el pasado lunes le fue entregada la constancia como candidata a diputada local por el distrito XXLL de Mújica, Michoacán. Lee también, investigan homicidio de candidata del PVM en Michoacán, con información de corresponsales nacionales, Rar Homicidio Michoacán Partido Verde Ecologista de México, PVM Seguridad.